¿Qué es la palabra del Señor? Como si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Mientras existan hombres, mi Señor, has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre y tu Señor eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y su familia. Cumple tu palabra. Que tu nombre sea siempre famoso. Que digan, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel y que la casa de David permanezca en tu presencia. Y así continúa la palabra del Señor. David le está pidiendo la presencia de un Dios, pero constante y no solamente constante, sino que también para siempre, perpetua, eterna. Pero el Señor ciertamente le responde positivamente. Pero para eso necesitamos, querido David, es decir, cada uno de nosotros como pueblo que estamos al frente de nuestras familias, de nuestras iglesias, perseverancia. Y eso significa una respuesta positiva con Dios, una respuesta positiva con el Señor. Pidamos entonces esta gracia, queridos hermanos. Pidamos que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y sobre todo también a nosotros nos dé esta gracia para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos. Para poder cumplir con la voluntad del Señor, porque en la medida en que cumplimos la voluntad del Señor, la vida de Dios se perpetúa en nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.